La Comisión Nacional del Deporte Entre los que destacan, la Ley General de Cultura Física y Deporte, y el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, COVID. En conferencia de prensa, acompañado del vocero presidencial Eduardo Sánchez Castillo, Castillo explicó que la reforma a Ley General de Cultura Física y Deporte, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado. Yo creo que esto nos va a dar muy buenas herramientas, o le va a dar buenas herramientas al sucesor, porque convierte a la CONADE en un órgano ejecutor y si la CONADE no es un órgano ejecutor, como yo lo dije hace dos años, por momentos podría pasar que eres un órgano de dispersión de recursos, dijo. El Comisionado del Deporte detalló que además se queda pendiente el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, al cual definió como el línea de las federaciones que va a permitir que exista una instancia que pueda ver las arbitrariedades que se puedan presentar. En su mensaje, Castillo Cervantes destacó las 132 medallas de oro, 118 plata y 91 bronce que México consiguió en los centroamericanos y aprovechó para hablar respecto al cambio de esta feta que tendrá esta dependencia. La cual quedará a cargo de la medallista olímpica de atletismo Ana Gabriela Guevara.Yo he tenido la oportunidad de sentarme en varias ocasiones con Ana Guevara, no solo desde que fue posible candidata. Durante mucho tiempo atrás platicamos los temas en su momento de la Federación de Atletismo cuando yo comparecí en las cámaras. Yo le he dejado ver mi postura en relación al tema del presupuesto, comentando que si no hay una amplificación presupuestual importante, te maniobra, te deja prácticamente escoger entre dos vertientes, si te vas a ir por el deporte social o al alto rendimiento, comentó. El miércoles pasado, Ana Gabriela Guevara dijo que los pasados comisionados del deporte Carlos Hermosillo, Jesús Mena y Alfredo Castillo deberían ser referentes de los errores que no se tienen que cometer. Aunque Castillo no fue cuestionado al respecto, expresó que le gustaría que desde septiembre se pudiera involucrar alguien del equipo de la nueva Administración Federal y que se encuentra a la espera de que en los próximos, pueda sostener un primer encuentro formal con la actual senadora, a quien le recomendó dar continuidad con los programas que se tienen hacia los deportistas, pues explicó que el cambio de administración podría afectar su desempeño. Más noticias en MSN Los memes extrañaron a Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Europa. Fuente, Mediotiempo Más noticias en MSN